Buenas tardes, estamos aquí con los entrenadores del INEF femenino, dos amigos, Trampo, ¿qué tal? Cayo, ¿qué tal? Bueno, discutíamos el head coach, el no head coach, ¿cómo os va la temporada delante de un femenino o cómo es el INEF? Bueno, a ver, es un equipo que es muy complicado y bueno, ni head coach ni nada, somos los dos entrenadores, somos los dos entrenadores iguales, pero el Trampo es una sorte porque sabe muchas cosas del tema físico y la verdad es que para ellas es ideal tener alguien que pueda entrenar, que pueda hacer los ciclos que te tocan. Y la temporada, pues, hombre, es complicada, son muchas caras nuevas, son niñas muy jóvenes o noias muy jóvenes, pero de momento estamos muy contentos y con muchas ganas. Estamos entrenando tres veces por semana, están veniendo 20 y pico noias de entrenar y muchas lesionadas, de momento estamos contentos. ¿Es difícil aplicar un día a la semana de gimnasio? Bueno, más que difícil, el problema es que no estaban acostumbradas a ello. Una vez se van acostumbrando, sí que lo cogen bien, lo cogen con gusto, y sobre todo las que no lo habían hecho nunca, preguntan, se interesan, qué tienen que ir haciendo. El problema es que es algo que no habían hecho, entonces no estaban acostumbradas. Pero una vez lo hacen, se dan cuenta de los beneficios, llevan ya un mes y medio haciéndolo y ahora empiezan a ver los frutos. Un resumen del partido. Bueno, yo lo he visto una mica tancadet al partido. Han sortit una mica adormidas, han sortit una mica, des del meu punt de vista, relaxadas. Y bueno, y ellas, como ya habíamos jugado un partido contra ellas, pues han sortit con las pilas más posadas. Y bueno, y para mí ha sido esto. Y una mica desencadenada ha sido, supongo, la expulsión. Que para ellas ha sido un cop bastante, bueno, bastante complicado quedar-se con una jugadora menos, con quien era también, pues una novia que mueve mucho el juego. Pero bueno, y después, lo mejor ha conseguido también que nosotros nos hemos centrado y nos hemos centrado en el partido. Y entonces nos hemos podido dar la vuelta. Psicológicamente, dice Cayo, ¿es posible que el partido de Geyek-Gótix, el resultado tan abultado, Inés, saliera un poco más, como he dicho, el relajado? Bueno, yo, más que nosotros hemos intentado que fuera algo que nos afectara. Porque sabemos que la situación que el equipo que llevó Gótix a jugar contra el Geyek no era el mejor que podía sacar, no era el equipo de hoy, ni muchísimo menos. Entonces sabemos que era un resultado que no era para nada la realidad de lo que es Gótix. En realidad, Gótix no es un equipo al que mete los 70 puntos a cero. Entonces, bueno, para lo que nos ha servido es para que ellas salieran hipermotivadas a la hora de querer meter más puntos. Lo que pasa es que, bueno, como bien ha dicho Cayo, en los primeros 15-20 minutos no se ha visto así. Parecía que estaban... Ha sido todo como un poquito desorganizado el calentamiento, también, obviamente, culpa nuestra. Y eso ha ayudado a que no hayan salido todos los organizados. Ahora, en cuanto se han organizado, estamos muy contentos porque hemos visto cosas que nos dan mucha ilusión. Se ha visto una progresión, sobre todo en la segunda parte. Y luego, una última pregunta. ¿Cómo vais a afrontar, porque también es muy nuevo para vosotros, el hecho de que ha llegado una época de la temporada, muchas sean convocadas? ¿Con españolas, catalanas? ¿Cómo vamos a afrontar esto? Uf, pues la verdad es que de momento la afrontamos con resignación, no hay otra palabra. Porque, bueno, sabemos que tenemos jugadoras de calidad, sabemos que van a ser llamadas. Entonces, bueno, lo único que intentamos hacer una llamada desde aquí, por favor, a que miren el calendario antes de crear un calendario, por favor, a nivel selección. Porque creo que no es tan difícil, que no hay... Ojalá hubiera muchísimas más chicas que jugaran a esto y fuera difícil tener contento a todo el mundo. Pero creo que no es tan difícil. Entonces, yo simplemente hago un llamamiento desde la humildad, sin saber realmente cómo va todo, pero creo que se podría hacer de manera que no afectara nada a las ligas a nivel comunidad autónoma. Pues yo creo que con esto es lo mejor con lo que podríamos acabar, con esta reclamación. Así que, Cayu, Moltasor, muchas gracias. Igualmente. Moltasor y muchas gracias. Desde La Fucharda, El Pelado Codina. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.